Impactante testimonio que te hará llorar El Espíritu Santo me tocó y la pierna más corta Él me la alargó Y yo le decía, y yo le decía quítate el zapato Y aquella pierna más corta fue alargada Porque donde no hay nada hay un Dios Todopoderoso que lo puede hacer Cuando mi hija nació yo quería divorciarme Yo iba a esperar que mi hija naciera para divorciarme Y echar a perder mi destino y mi futuro por imán Cuando nuestra hija nace así Yo me meto con Dios Y me transformé en un verdadero y genuino hijo de Dios Y le dije si tú la sanas donde quiera que yo vaya Voy a testificar y si tú no la sanas Y ella se muere donde yo vaya diré De que tuve una hija y se murió Pero quiero que sepas que a partir de hoy Te serviré y te amaré con todas las fuerzas de mi corazón Y que puedes contar conmigo como un hombre Para servirte en tu reino Lo que quieras, lo que decidas, lo que quieras hacer conmigo Cuando llegué al hospital Me la pusieron en mis manos Deformadita Con los tumores Yo le decía Daniela Bien pequeña Yo quiero decirte que tú no te vas a morir De que yo te voy a llevar el primer día del kinder En prepa Luego te voy a llevar el primer día a la preparatoria Te voy a llevar el primer día a secundaria Te voy a llevar a la universidad el primer día Te voy a llevar al altar Y serás tú Daniela la que me vas a llevar al cementerio Pero yo no te voy a enterrar Y así Y adoraba Y adoraba Y adoraba Y adoraba Y adoraba Aquella niña con su ojo salido Su lengüita salida Deformada Con sus tumores Que en cualquier momento empezaba a orinar sal Con mi esposa Que estaba con una operación muy grande Ahí en la cama de su mamá Y yo llegaba Con aquella mujer Que en algún momento me quería separar Ahora estábamos tan unidos Porque el verdadero amor Echa fuera todo temor Porque la prueba La dificultad Evidencia realmente Quienes somos Y para que fuimos llamados Y Dios necesita meternos en procesos Que no entendemos Que no pedimos Pero que nos dan la fuerza La fe y el carácter Para luego hacer proezas En esta tierra Porque la Biblia dice Que en Dios Haremos proezas En Dios Haremos proezas En Dios Que haremos proezas Pero hay proezas En las cuales No las pedimos Pero Dios los empuja Sadrán de Sala de Nego No pidieron el horno Daniel no pidió el foso El foso Fue Dios el que los empujó ¿Para qué? Para hacer proezas Con ellos Yo no pedí que mi hija naciera Así que padre Quiere ver a su hija En esa condición Ningún padre Ningún esposo Quería ver a su esposa Lastimada Y dañada emocional Y también su cuerpo Por la operación De emergencia Pero es un Dios Que nos empuja Que no entiende Un chico con 20 años Preguntándole a un gran Dios Sin saber su destino Y su propósito 23, 24, 25 años después Aquel día El perfecto amor Había una fe perfecta Había una fe perfecta De un hombre imperfecto De un esposo imperfecto De un padre imperfecto En un Dios perfecto En un Dios perfecto Que lo podía hacer Conforme ella fue creciendo Su cuerpo se fue sanando Y en nuestro primer servicio De milagros En nuestra iglesia Yo oro por los enfermos Y le digo Todo aquel Que recibe un milagro Quiero que pase Mi hija nació Con 5 centímetros Una pierna Más larga que otra Ella tenía que cojear Le teníamos Cojeaba Nosotros le poníamos Un zapato De una plataforma Más gruesa que otra Para que su columna No se torciera Y de repente Cuando empezamos A ver los milagros La veo en la fila Y me acerco Y le digo Mami ¿Qué pasó? Y llorando Decía papi Papi Tenía 10 años Creo Daniela Decía papi Papi El Espíritu Santo Me tocó Y la pierna Más corta Él me la alargó Y yo le decía Y yo le decía Quítate el zapato Y aquella pierna Más corta Fue alargada Porque donde no hay nada Hay un Dios Todopoderoso Que lo puede hacer El perfecto amor Echa fuera el temor Y la fe perfecta Hace todo Donde no hay nada Que hacer Si hoy viniste aquí Ya no hay nada Que hacer Yo conozco Un Dios Que lo puede Hacer todo Hoy ella tiene 23 años Hoy es pastora En la iglesia Hoy predica Con una unción Extraordinaria Hoy le habla A la juventud De Jesús Es economista Ya tiene novio Yo la lleve El primer día Al quíder Yo la lleve El primer día A la escuela La lleve El primer día Al colegio La lleve El primer día A la universidad Y dentro de muy poco La llevaré Al altar Para que Dios Cumpla Lo que Él ha prometido Yo conozco Yo conozco Yo conozco Un Dios Yo conozco Un Dios De poder Y ese es el mismo Dios Que está en esta casa Dice la palabra Dice la palabra Yo conozco Yo conozco